El Templo de Gigantilla o la Torre de los Gigantes Es el templo prehistórico mejor conservado y el más impresionante con diferencia De todos los yacimientos de las islas, este es el de mayor belleza y nada tiene que envidiarle a Stonehenge Fue excavado en 1826 aproximadamente Consiste en dos sistemas de patios que no están interconectados El más grande, más antiguo, aproximadamente del 3600 a.C. y mejor preservado, recibe el nombre de Templo Sur y tiene cinco grandes ábsides El Templo Norte es más pequeño, con sólo cuatro ábsides Y fue construido posteriormente, aproximadamente en el 3000 a.C. El gran patio del Templo Sur mide 23 metros de ábside a ábside Y la altura de la pared conservada es de 8 metros, la más elevada de todos los templos En aquel entonces todavía no se construían arcos Y el espacio que hay entre los ábsides es demasiado Como para que sólo una pieza de piedra pudiese servirles de cubierto Quizá utilizaron madera o pieles de animales Se utilizaron dos tipos de piedra Una más blanda, para los portales y las losas del suelo Y una más dura, para la construcción de las paredes Se han encontrado indicios de que el interior de las paredes fue igualado y pintado de rojo ocre Los enormes megalitos que formaban la pared exterior El más grande pesa varias toneladas Fueron dispuestos alternativamente Uno en horizontal, otro en vertical El espacio entre las paredes internas y las externas Era colmado con escombros y tierra Y así ha sido, gracias a ese sistema Que los templos han sobrevivido 5000 años El suelo está parcialmente cubierto con losas de piedra blanca Turba o tierra abatida Algunas losas están adornadas con espirales o grabados Ya casi no pueden verse Pero, cuando se excavó el yacimiento Las espirales estaban muy bien conservadas Lo que indica que existía algún tipo de cubierta en la época En que se daba uso a los templos El primer ábside de la derecha Tiene varios altares sobre los que se distinguen espirales en relieve Cuando la luz da en el ángulo correcto Han sido muy desgastados Desde que Charles Brotschoff Los pintó poco después de que fueron expuestos por primera vez Por la excavación de Vance en 1827 Los ábsides laterales interiores También tenían altares Aunque sin decorar Los de la izquierda necesitaron soportes verticales adicionales En los últimos tiempos para evitar su colapso El pilar de la serpiente Ahora en el Museo de Arqueología de Pozo Estaba a su izquierda Los altares de la derecha Ahora están reducidos acerca del nivel del suelo El altar central también es masivo Su frente lleva una decoración de puntos Aunque mucho más espaciados de lo habitual Y sin marco en relieve Esto podría sugerir una fecha anterior Los pasajes y el segundo patio central Estaban pavimentados masivamente con piedra Una de las cuadras lleva un supuesto grafito fenicio Hay huellas de enrojecimiento Donde una vez se encendieron fuegos en el suelo Sin embargo El bloque de suelo más grande de todos Está en la gran losa del umbral exterior La apariencia áspera de las paredes es engañosa Fueron construidas con bloques coralinos Irregulares locales Los muros de pasaje y los altares Por ejemplo Son de Globigerina Esta tuvo que ser arrastrada hacia el sitio Desde lugares muy por debajo del nivel de la meseta Y a más de un kilómetro de distancia Sin embargo Restos de relleno de yeso Incluyendo fragmentos caídos pintados en ocre rojo Demuestran que las paredes fueron alisadas con ese medio Dando un acabado mucho más fino de lo que se ve actualmente Efectivamente comparable al alisado de otros templos De la fase de Gigantilla O de la temprana fase de Tarsien Parte del muro del norte del templo Fue quitado para permitir que el segundo de los cuatro ábsides Se acerque a lo largo Uno de los antiguos ortostatos de la pared exterior Aún se puede ver a la izquierda Su posición vertical anómala, por supuesto No habría sido visible detrás del yeso Que ahora ya no está Otro fragmento del muro anterior Es visible donde la fachada se ha caído Entre las dos entradas del templo El segundo templo es más sencillo que el primero Aunque los montantes de globigerina En el lado interior de su primer patio Son llamativos Hay que indicar que este muro de coralina en bruto No podía soportar el peso de una bóveda completa de piedra Igualmente destacables son las enormes losas ortostáticas En la pared exterior que rodea la parte posterior de los templos Alternando la cara hacia afuera Y los cantos hacia afuera Para una mayor estabilidad No es de sorprender que el folclore local Atribuya la construcción de este sitio a gigantes De las primeras excavaciones se conservan pocos hallazgos Los más famosos son dos cabezas talladas en globigerina Por el contrario Una basura de cerámica encontrada en una cueva A 50 metros al norte en 1947 Contenía enormes cantidades de cuencos de ofrenda De la fase Tarsien Estos habrían sido aplastados y depositados aquí Para evitar ser profanados mediante su reutilización En un contexto secular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!